Amigas y amigos de México, nos encontramos en la ciudad de Huascalientes, en el Museo de José Guadalupe Posada, este gran ilustrador y caricaturista mexicano que realizó diferentes obras y dibujos que destacaban situaciones cotidianas, situaciones del folclor mexicano y por supuesto que impulsaba la crítica política en tiempos revolucionarios. ¡Saludos!